No esperaba menos de ti Sabes moverte con arte, me sorprendo en cada twist Mis pensamientos impuros llevan tu nombre En tus sueños más húmedos es mi voz la que se esconde Un propón que tu hombre responde El tiempo se detiene y la llama se enciende Es la vera que provocas, nena, solo con mirarme Es lo que necesita tocarte cuando empiezas a escucharme Es amor y calor, por eso es tan mágico Grande es el amor que hasta aún no suena romántico Tú deja que te bese, que te toque, que mi lengua te provoque Tengo lo que buscas y no es lo que busco Tú sos nuestra noche, hoy no existe el reproche El fuego es nuestro juego, el derroche de caricias Voy a mantenerte despierta, tus cinco sentidos alerta Y las sábanas revueltas Una luz roja ilumina tu cara Un saliva en tu espalda, tus gemidos, tus miradas No hace falta decir nada Solo un cofiero al oído mientras acabas Pero no para Tus rasguños en mi piel Son heridas que no matan No conozco mejor paisaje que tu cuerpo Desnudo en mi cama Estas son las noches con mi gata Muérdeme, lámeme, bésame, grítame Sé lo que pide tu mirada Déjame tocarte, sabes que lo haré bien Esta noche no importa nada Muérdeme, lámeme, bésame, grávame Soñas en mi espalda Déjame cogerte, sabes que lo haré bien Esta noche serás mi gata Hoy con tus labios, mi lengua te rosa Hoy con tus gemidos, tus latidos Tu voz entrecorta, tiro de tu pelo Y muero en tu espalda No hace falta decir más cuando los gestos hablan Mírame fijo a los ojos que el mundo separa No existe nada más allá de estas cuatro paredes Y esta cama, hoy no importa nada Más que tu cuerpo perfecto Moviéndose con ganas No hay las alas y vuelo Sobre ti hoy puedo Dominar a la fiera Solo con mover un dedo Solo con un beso Un te amo, un te quiero Un si paras me muero No hay esquina Que se resista a nuestros celos No te escapes, felina Seguiremos en el suelo Muerdas fuerte mi cuello Se vuelve el deseo de acabar ya Para empezar de nuevo Mientras que salga el sol Saborear de tu veneno Porque el amanecer te arrancará de mí Solo quedará un hasta luego El aroma de tu piel Resultor de nuestras noches Y una cama vacía en invierno Pienso en ti y escribo Dormida te imagino Desnuda entre mis brazos Acariciando tu pelo Y abrigando el camino Entre tu cuello y tu ombligo Sonríes, sonrío Quiero que juegues conmigo Muérdeme, lámeme, bésame, grítame Sé lo que pide tu mirada Déjame tocarte Sabes que lo haré bien Esta noche no importa nada Muérdeme, lámeme, bésame, cálvame Soñas en mi espalda Déjame cogerte Sabes que lo haré bien Esta noche serás mi gata Muérdeme, lámeme, bésame, grítame Déjame tocarte Sabes que lo haré bien Muérdeme, lámeme, bésame, cálvame Déjame cogerte Sabes que lo haré bien Esta noche serás mi gata Música 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 Música